Cuando tú estabas en la Concepción, a toda despeinada andabas. Ahora que te fuiste a la capital, a cabellos pintados, a tú vuelve. Cuando tú estabas en la Concepción, a con tus siete vidas andabas. Ahora que te fuiste a la capital, a con tu garra botas, allá vuelve. Antes cuando estabas en la Concepción, a toda despeinada andabas. Ahora que te fuiste a la capital, a cabellos pintados, a tú vuelve. Cuando tú estabas en la Concepción, a con tus siete vidas andabas. Ahora que te fuiste a la capital, a con tu garra botas, allá vuelve. Pensarás que tú eres hermosa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres santa, como la Virgen Inmaculada. Pensarás que tú eres hermosa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como la Virgen Inmaculada. Así son las hermosas, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera. Pensarás que tú eres tan santa, como las flores de primavera.